El accidente conmocionó a todo un vecindario. Los bomberos primero encontraron dos víctimas mortales y a dos sobrevivientes. Sin embargo, en el carro había cinco ocupantes. Al buscar a la quinta persona, descubrieron que, tras el violento impacto, un hombre fue lanzado por el aire y aterrizó sobre el techo de una casa. Miramos puros helicópteros, pero lamentablemente, pues sí, perdió gente de vida. ¿Tú dices de que aquí los carros corren generalmente? Sí, en las noches pasan muy rápido, pasan muy recio. Y yo pienso que algo tiene que pasar para que pongan como speed bumps, porque sí, la verdad, muchos carros pasan muy recio. Al descubrirlo, los socorristas lo pronunciaron muerto y usando una camilla, lo lograron bajar por la escalera del camión de bomberos. Los sobrevivientes, entre los que se encontraba un menor, fueron trasladados al hospital. Según la policía, el chofer del vehículo perdió el control en una bajada de la carretera. Primero se estrelló contra un árbol antes de volcarse y chocar contra dos carros que estaban estacionados. Dos vecinos afirman que la vía es demasiado peligrosa. Si te estacionas al cruzar de la calle, corres el riesgo de que te atropellen, porque por aquí pasan como si estuvieran jugando carreras. ¿Para esa autopista? Correctamente, las autoridades ya se les han dicho muchas veces, no es el primer accidente que pasa, ha habido muchos accidentes aquí y no hacen nada. Mientras que el médico forense retiró los cuerpos, los detectives aún investigan exactamente cómo ocurrió el accidente y si la alta velocidad habría sido un factor en esta tragedia. Se espera que los dos sobrevivientes que fueron trasladados al hospital, incluyendo al menor de siete años de edad, se recuperen de sus heridas. En Monterrey Park, California, Salvador Durán, primer impacto.